Hola, buenos días. Bienvenida a esta Cámara de Edilicia. En efecto, yo soy de Ernesto Córdoba Campos, Panamá Norte. Soy parte de los nuevos que ha entrado a este Consejo Municipal y desde el día uno, en conjunto con el señor Álgis Torres, al cual le agradezco toda la gestión que ha hecho con nosotros y sobre todo la disposición que hemos tenido, creo que hemos hecho una buena mancuerna en nuestro corregimiento en todos los temas de salud. Tuvimos una mega feria de salud donde se atendieron casi 2.000 personas en los diferentes servicios, también hubo vacunación. A cada rato estoy solicitando yo vacunación porque en mi corregimiento la gente es algo que lo pide mucho. Tenemos toda la disposición, al igual que mis otros compañeros de las cumbres de Chilibre, Alcalde Díaz y Caimitillo, pero nuevamente resaltamos el tema de la falta de recursos. De nuestra parte tiene toda la disposición de contar con nuestro personal, con el equipamiento que tenemos. Creo que somos la única junta de Panamá Norte que tiene más de un bus, así que lo ponemos a la disposición en lo que respecta, pero siempre recalcando que tenemos toda la buena voluntad. Lastimosamente en estos momentos nos encontramos apretados los 26 y en lo que podamos, siempre queremos que, en efecto, yo soy un corregimiento que no tiene centro de salud y a mí es el que más me interesa que haya estas jornadas de vacunación y de ferias de salud en nuestro corregimiento para que las personas se sientan bien atendidas y podamos colaborar a que haya salud y bienestar en el corregimiento. Buenos días. Buenos días. Buenos días.